Bueno, como sabéis, algunos y algunas había sido denunciado en el juzgado de violencia de género por malos tratos contra la persona con la que conviví la mayor parte del tiempo durante seis años y con el niño que estoy intentando ver a través de un régimen de visitas, después de esperar dos años y medio, casi tres, va a hacer en verano. Algunos os preguntaríais si esto iba a ir adelante, algunos decían te vas a enterar, vas a ver cómo luego te va a pasar, no sé qué, no sé cuánto, yo estaba más tranquilo que la hostia. Habrá quien también dude de mi, o dudase de mi inocencia, no sé si ahora siguen dudando, pero bueno, me ha llegado una carta de los juzgados que dicen, como no me esperaba otra cosa, yo estaba más tranquilo. No hay dato alguno que apunte a que el investigado haya realizado, ni directa ni indirectamente, acto de violencia física o psíquica frente al denunciante, etc. Lo vinculan con el juicio que estaba, lo aplazaron el juicio por el régimen de visitas por huelga de los abogados de oficio y así, pero esta denuncia, por malos tratos, la puso una semana antes de la fecha de juicio que había el 31 de enero. Evidentemente intentando torpedear el juicio, porque si me imponen una orden de alejamiento como ella solicitaba, que por eso sí que me habían juzgado ya, me absolvieron, o sea, me absolvieron, no consideraron oportuno imponer una orden de alejamiento y claro, si conseguía una orden de alejamiento, pues un régimen de visitas era incompatible, porque ella pedía una orden de alejamiento respecto a ella, respecto al niño. Y bueno, nada, eso para quien tuviera algún tipo de dudas, yo la verdad es que no las tenía, por eso también hago público un vídeo hablando del tema y tal, sin ningún tipo de preocupación. Y bueno, por un lado, que veáis que cuando no hay malos tratos, pues muchísimas veces, muchísimas veces, no va adelante la denuncia de la persona que pone una denuncia falsa, que por cierto, esto me ayuda mucho a la hora de ponerle una denuncia a ella por denuncia falsa, que no es moco de pavo. Y también para quienes dudaseis de mi inocencia, pues espero que esto os ayude un poco a despejar dudas, aunque habrá quien siga dudando. Nada, qué curioso, ¿no? Una persona feminista como yo, que lo que tengo es broncas con misóginos, machistas y otro tipo de gente así en esa línea, constantemente, que me vea yo denunciado por malos tratos cuando yo me dedico desde que soy niño a promover el feminismo, a promover la igualdad, a combatir la violencia de género, a denunciar la violencia de género, a hacer panfletos, a hacer tropecientos artículos, a hacer montones de vídeos, a hacer montones de canciones sobre este tema y me veo denunciado porque lo hice de género. Nada, así es alguna gente y nada, no muestra más que los miedos a perder el juicio que se va a dar el 3 de abril y que igual le causa más problemas que el dejarme ver al niño. Ya se verá. Venga, un saludo y un abrazo, espero que estéis muy bien todos y todas.